Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Con el DLC de Pokémon, vamos a decirlo así ya directamente. Estoy ya preparadito donde lo dejamos ayer. Vamos a pasar ya al juego. Vamos a buscar Diglett's, ¿vale? Y ya los tengo aquí apuntaditos, lo que nos falta. Nos faltan 8 en el bosque de concentración, ruta desafío nos faltan 5, Cueva Ternacidad nos faltan 3, Llano Entrenamientos nos faltan 15, Cuenca Arenosa nos faltan 5 y Humedad Frescor nos faltan 20. Así que voy rápido a ver qué incursión es esta de aquí. Está aquí al lado, vamos a coger esto. Una gran cantidad de energía, 2000 vatios. Y parece Machamp. Machamp es interesante, ¿eh? Invitar a otros... A ver, ¿de qué nivel tengo este Gengar? Es interesante, ¿eh? Puedo ir con Lunala y hacerle... Rayos sombríos y demás. Estaría bastante bien. A ver, alguno de los que tengo nivel 100... Tengo este, pero... No sé, ¿eh? No sé. No sé con cuál ir. Va, no me voy a liar. Vamos a tratar de... Vamos a ir con Lunala. Confirmamos. Yo le voy a dar a todo listo. Y... Es que tampoco quiero estar aquí media hora. Es que mola porque Machamp tiene su propia forma Giga Max. Entonces, un poco por eso me interesa. Voy a iniciar, aunque no sean buenos entrenadores. A ver si lo logramos sin el apoyo de nadie real. A ver si tenemos suerte. Y es que Machamp. Mira, mola, tío. Machamp. Mola un huevo, tío. Vamos a hacerlo ahí rápido. Vale. Presión de Weavill. Perfecto. Así que... Espectacular. Vamos a hacer Maxi-Spectro con esto. Y ya está. ¿Vale? Estas incursiones sí que molan, tío. Sobre todo si eres capaz de capturarlo. Ahí estamos. Vamos allá. Ojo, es que el Machamp, fijaros, los gusanitos estos que les rodean, les llegan por la cintura. Le hacemos un buen dañito. Y le bajamos ahí la defensa. Que eso viene espectacular. Se sienta acorralado. Y se pone el escudito. Vale. Cuchillada. Le quita uno. Hidrobomba. El Magikarp. Hidrobomba. Espectacular. Wow. Al Weavill lo mata de una, tío. Qué guapo está ese ataque, eh. La pena es que nos debilita uno. Lo bueno es que ya atacó. Dentro de lo que cabe. Otro puño hielo. A mí. Vale. Un golpe crítico. No me ha hecho mucho. Y al pizarro. Le quitamos otro escudito. Y yo creo que... Corpulencia. Se sube ahí... El ataque. No mola mucho. Y la defensa. Y a ver si... Y más, si Espetro le vuelve a sacar. Un poquito más de dañito. Le quitamos esa defensita. Y ya mis compis pueden hacerle daño. Le quitamos ese escudito. Va a bajar un poquito al romperse eso. Ha sido perfecto. ¿Qué tal, Emanuel? Jackie. Muchas gracias, Jackie Martínez. Buenos días, compañeros. Emanuel. Gracias por estar aquí, tío. Me queda un ataque Dinamax. Y a ver si vuelve el Wabill. Estaría bastante interesante que volviese el Wabill. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Espero que le deis el botoncito de la suscripción. Bueno, ya me entendéis. Del follow. Es gratuito. Me encantado. Y a ver. Se vuelve a subir el ataque y la defensa. Eso no mola. Vuelve Wabill. Y vamos a ver. Presión. Y... Es que... Uf. Voy a hacerle una Maxi Onda. Muchas gracias, Brian. Gracias por estar aquí. Gracias por ese maravilloso like. Espero que más gente siga tu... Tu ejemplo. A ver cuánto le quita Maxi Onda. Le quita lo mismo. Es que eso me parecía a mí. Que le quitaba más o menos lo mismo. Aunque pones eficaz. Pero... Le quita más o menos lo mismo. Vale. Se vuelve a cubrir. Yo ya me descenderé del tamaño Dinamax. A ver si tenemos suerte. Y... Es que no sé cuántos turnos van, tío. No me... No... Terremoto nos hace daño a todos. Joder. Es que mata dos, tío. De una mata dos. En el terremoto. Que liada. Aumenta la intensidad. No va... No vamos a poder atraparlo, tío. Es que necesitaba estos dos. Que le quitasen tal... Nada. Se ha vuelto casi imposible. Nos va a echar. Nos va a echar de aquí. Quedo yo solo. Y voy a descender de tamaño. Así que... De poco sirve. Nada. Nada. No se echa. Ya han pasado los diez turnos. Ah, qué rabia. A ver. Esto me pasa por no esperar a nadie, tío. Muchas gracias... Roger... Con Prime. Oye, pues... Si quieres darle con el Prime. Yo encantado. Vamos a darle a invitar a otros. Vamos a cambiar de Pokémon. Es que me interesa este Machamp, tío. Me interesa ni el cinco. Pero... Yo creo que me interesa... Parece que me está escuchando. Muchísimas gracias, Alba, por ese maravilloso like. Gracias, amiga. A ver... El Lucha es débil contra Psíquico. Pero claro, mi ataque Psíquico ahí... Puedo cambiar y poner al Corviknight y le hago Picotaladro. También... Vamos con Corviknight, venga. Ya que con Lunara no salió bien. Todo listo. Voy a darle... Voy a intentarlo otra vez, tío. Porque es que no quiero estar perdiendo aquí tiempo. Ezequiel, otro día más por aquí. Gracias, compañero. Un saludito para ti. ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo estáis? Qué poco habláis, eh. Qué calladitos estáis. Es dejar un hola, tío. Un holita de nada, como ha hecho el Manuel ahí. Vamos a ver si encontramos estos... Creo que son un total de 56 los que me quedan de Diglett. Pero quiero capturar este Machamp. Le bajamos ahí el ataque. Perfecto. Dinamax. Y vamos a hacerle... Maxi Ciclón. A ver si le quitamos con el Maxi Ciclón más de la mitad de la vida. Supongo que no. Supongo que no. Estará complicado, pero bueno. Vamos, Corby Knight. Vamos, tú puedes. A ver. Eevee es más rápido que yo. Ahí está, Maxi Ciclón. Lo que no quería es que se pusiese el... No, no le quitamos la vida, tío. No le quitamos la mitad de la vida. Súper eficaz, pero... Nos subimos ahí nuestra velocidad. Se sienta acorralado. Entonces se pone el escudito de marras. Eso no mola nada. Pero bueno. Vamos a ver. Lático Igneo. Le quita ahí... Un escudito. Tajo cruzado. Me lo hace a mí. Giga puñición. Aquí el se lo hace. Joder, al Ibi. Lo mata de una, tío. Tanto refuerzo... Ah. Ah, vale. Banda Focus. Perfecto. Perfecto. Nos viene esa bandita Focus. Machamp Corpulencia, como antes. Aumenta el... El ataque y la defensa. Vamos a quitarle ahí al Machamp. Ibi ha usado refuerzo. Más ciclón. Le quitamos uno de los escuditos. Le bajamos un poquito la vida. Ah, no. Le quitamos dos de los escuditos. Y le quitamos tal, vale. Claro. No me he... No he acordado que con... Con uno super eficaz. Puede ser al ser Gigamax. Le quite dos escuditos en vez de uno. Puede ser. No me he enterado. Vale. Super eficaz. Tal. Muere. Joder, macho. Lo que peor me viene, eh. No vamos a ser capaces, eh. No vas a tener que ir a por los Ibi's a muerte. No voy a por los Ibi's a por los Diglets. Ya está. Tajo cruzado. Ha evitado el ataque. Corpulencia. Ojo, es que... El ha atacado dos veces, tío. Maxi Ciclón. Creo que es el último, ¿no? Vale. Se va a quedar a nada, pero no nos va a dar tiempo a hacer... Los suficientes ataques ahora se sienta acorralado, así que nada. Esto ya no puede ser. Puña nociva. Ahí sí le llegas a hacer puña nociva antes, tío. Puño hielo. Le mata. Es que ahora encima, claro, siempre nos mata a alguien, tío. Es una rabia lo que pasa aquí. Se ha vuelto casi imposible, pero más extinción. Me baja. Súper eficaz. Pega fuerte. Puño hortal. Uf, menos mal. Me bajo. Sí, vuelve tu Pokémon. Ya no está debilitado, pero de poco me sirve ya, tío. Ya han pasado los diez turnos. Es que no vamos a poder atacar. Me parece a mí... Voy a hacerle picote al ladro en vez de vuelo, porque vuelo necesita subir y bajar, entonces... Ya sí que ni de broma. Pero por... Deja de usar refuerzo, tío. Deja de usar refuerzo. Me bajamos un poco por ser súper eficaz, pero nada. Nada. Imposible. Imposible. Con gente que no nos ayuda. Encima nos matan. Se ha debilitado. Nada. No se echa. Pues nada. Voy a... Voy a pasar y si eso, luego vuelvo. Qué rabia, macho. Vale. Vamos a meternos por aquí. En esta cueva. Nos quedan ni más ni menos que tres. En este trayecto no me va a salir ni un Pokémon. Ese ya lo tengo. También estos ya los tengo. A ver. Por aquí me puede salir alguno. Creo que estos ya los tengo todos, así que nada. Por aquí... Mira, tenemos un objeto. Me suena que aquí también tal. Por ahí no puedo. Bueno, pues si me atacas, tío, te tendré que matar. Golisopod. ¿Qué tal, Rater? Rater. Un saludito para ti. Por supuesto, no hace falta, tío. Estás tú solo. Me hay nadie hablando. Por supuesto que te saludo, tío. No hace falta que me lo pidas. ¿Retirada? No jodas, tío. Me quedo sin la experiencia. Vete por ahí. A ver. Vamos a bajar por aquí. Wobat, yo creo que lo tengo. Mira, aquí hay un objeto. Una mini seta. Por aquí yo creo que no ha llegado a venir. Puedo que... Mira. Efectivamente. Vale, ya me quedan cuatro. ¿Dos? Ah, sí. En esta me faltan tres. No, cinco. Ocaso, bol. Mira, allí hay otro. Por aquí no había llegado a bajar, ¿eh? Vale. Genial. Nos queda el último. Y con un poco de suerte está aquí abajo también. ¡Mofa! Vale. Bueno, claro. ¿Cómo me iba... ¿Cómo voy a invitar a gente si no tenía puesto lo de internet puesto? Este ya lo tengo. Así que nada. Estos también los tengo, creo. Pero los tengo todos. Aquí vamos a coger este objeto. El grandullón este ya lo tengo. 100%. Hola. Tengo volcarona. No sé si competitivo o no. Pero tenerlo tengo. Lo capturé ayer, de hecho. Creo. Playa desafío. Ya te tengo todo. Así que no me interesas. Vamos a bajar por aquí. Y... Aunque creo que esta parte ya la hice. Trozo de seo. Os tengo. Así que nada. Cuatro gol y sopot. Es que no... En este juego no tengo el juez, tío. No tengo el juez. Entonces no tengo lo de los IVs. No hice lo del juez. En este juego. Lo hice en el espada, pero no en el escudo. Lo tengo porque lo capturé... Ya te digo. Estará por aquí. ¿Ahora está mi volcarona? Oye. Yo... Aquí está. Pero no sé si... No sé si es competitivo, tío. Siento decepcionarte, pero no lo... No lo tengo. Y como que ahora mismo no me apetece hacer lo del juez. A ver, por ahí abajo fui. ¿Dónde puedo estar, tío? Piedra eterna. La verdad es que no hay nada que menos me interese que una piedra eterna. Pinchurquín. No te tengo. Quiero decir, sí te tengo. A ver, ¿Dónde leches está? El dito que me falta. El diglet, el diglet. Siempre me pasa igual. A ver, por aquí no lo veo. Si vosotros lo veis, decidme alguna indicación. No sois perros. A ver. Aquí escondido tampoco. Es bueno... Un competitivo el volcarona. A ver... Por aquí tampoco. Dale a la cruz cuando estés en la caja del placer encima del volcarona, así verás los IVs. Vale, ahora lo hago. Pero es lo que te digo, no tengo... No tengo... El juez, que es donde mejor se ve. Pero te lo voy a vender caro, Calle Kami. Puede ser que ya te hayas pasado por aquí. Me quiere sonar tu nombre. de algo. A ver, mierda. ¿Qué he hecho? Datos. Ahí. Ya lo puedes ver. No creo que esté muy bien, eh. ¿Cómo se llama el juego? DLC. Pokémon del DLC escudo. En este caso, del escudo. A ver, yo estaba yendo... ¿A dónde estaba yendo yo? Para aquí, hacia abajo. A ver si aquí abajo me lo he dejado. Igual que me dejé este objeto de aquí. Tío, no lo veo. Es que no tengo el juez, tío. Se puede jugar en Nintendo Switch. No en computadora ni en móvil. En celular no se puede jugar. O que yo sepa, no se puede jugar. ¿Dónde coño está? Así no, ¿qué? Yo creo que no es competitivo, pero... Tendría que haber hecho lo del juez. Lo sé. Pero, en su momento me dio pereza y ahora, pues como que no me apetece. Como lo que busco es completar la Pokédex y demás, no sé dónde leches puede estar. A ver. ¿Dónde dices? Si ya te fuera, ya te los estaba mostrando ahí, los datos. Datos, ahí, ya está. hola, Alex. No lo sé, no lo estoy siguiendo, tío. bueno. Muchas gracias, Julio y Brandon. ¿Dónde leches estará? El diglet que me falta. Creo que no puede ser muy complicado encontrarlo. Un diglet en una cueva se tiene que ver bien. tres pelitos ahí para arriba. No tienes que dar otra. Que no, pesado, macho, que no tengo el juez, que eso es lo que pasa, que no tengo el juez, que no he hecho lo de torre de batalla. por eso no lo puedes ver. Si es competitivo o no. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, aquí está. ¿Está? Piedra oval. Hace por ilusionar que tienen forma de huevo. Pues fíjate. Aquí parece que no está. Bahía circular. Tío, ¿Dónde coño estás? Diglet. Digletcito. A ver. Joder, macho. Turum turum. Conexión a internet. Vamos a ver. Intercambio. Establecer código. 5656. 5656. Ahora son 8. Antes eran 4, ¿no? ¿Es cosa mía o antes eran 4? Solo 4 números. Dame el Turtonator mismo. No, da igual. ¿Te llamas en el juego Calle Cami? ¿Dónde regresa Corrima? Entiendo que eres tú porque justo coincide. Tum turum tum tum tum. Y ya me dirás, tú tendrás el juez para poder verlo. Supongo que si me das este no es nada competitivo. ¿Tú no tienes el DLC Calle Cami? Porque sale aquí, ¿eh? Turtonator. ¿Sí lo tienes? No, no, no. ¿No lo encontraste o qué? Sí, quiero. La... Tal. Turtonator nivel 20. Sí. Si quieres intercambiar más cosas, regalarme algo chulo. Me falta mucho, ¿eh? Por conseguir. A ver, ¿dónde leches está el... el Diglet que me falta? Yo no lo veo, tío. Paquete de salchichas. No puedo ni... comprarlo. Ah, vale. Pues lo lamento, tío. A ver. Tío, ¿dónde puede estar el Diglet? Estoy por poner vídeo otra vez, ¿eh? Porque no puede ser tan complicado. ¿Veis? Es que si tengo puesto lo de internet me da unos lagazos. a ver, pesado. Turu, turu. Es regular competitivamente, pero gracias. yo lo lamento, tío. A mí... es el que me ha salido. No lo he criado ni nada, ¿eh? A ver, estoy por buscarme... el Diglet... Cueva... eh... tenacidad. Vamos a ver si me sale de Seifer otra vez. Ese lo tengo. Ese lo tengo. Ese lo tengo. el Diglet... El de allí lo tengo, yo creo. Sí, el de aquí lo tengo cogido. El de esta piedra también lo tengo cogido. Bueno, no me lo creo. No he visto una... entrada, tío. Vale. Ya sé dónde está. Vale, 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 vale. Ya sé dónde está. tú, 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 tú. Muchas gracias, Guillermo. A ver, tengo que subir. Es que no, no me he enterado de que aquí había una entrada. Por eso no lo... no lo había visto. Y mira que he pasado dos veces, ¿eh? Por aquí Vale, he completado esto 200 vatios ¿Qué me dice esta? Y no ha vuelto Toma, para celebrar el reencuentro Tramante de... vale Ok Playing Playing Pokémon Escudo El DLC Vale, se pira Esto terminado ¿Dónde está el boni? Hueva tenacidad terminada Vamos a ir por aquí Vamos, vamos, vamos Que nos vamos El prado este ya lo tengo entero Así que nada Nos quedan ya tres menos Venga, Eternatu Eternatu Vamos a hacer un pulso de dragón Tudum Jigglypuff Ya lo tengo Así que nada Krabby, creo que no te tengo Así que te voy a capturar Vamos a tratar de hacerlo rapidito Al Raúl Patojo Es decir, como te mezclan con jugadores de otras consolas y PC Te van a No creo que tenga mucha repercusión en esto El humedal Aquí me quedan 20 Así que vamos con calmiña Y buena letra Capturando Capturando Que aparte aquí Creo que me quedan Muchas Muchos Pokémon De los que salen Por descubrir Así que dándole A la A Todo el rato Que me quedan 20 Vamos a tratar de ir un poco ordenado Rodeando Haciendo circulitos Creo que tengo A Likidiki Pero no te tengo a ti Así que vamos a tratar de Capturarte Likidu Eternatus Ojalá Os animéis a darle el botoncito Del follow Que es gratuito Ya sabéis Ojalá Ojalá Y podéis comentar un algo Podéis hablar No pasa nada No os como Vamos a ver Vamos a hacerle No creo que le mate Un pulso Va Vamos a hacerle un veneno X La vamos a arriesgar Vale Perfecto Latigazo Con la lengua Y Me quito una mierda Otro veneno X Espero no envenenarle La verdad Perfecto Para capturar Chirrido Vamos a ver Vamos a ver Dejadme un like Si no le dais Un follow No que le deis Unfollow Si no Un follow Kufu ya está Nivel 52 Ya cuesta un poquito más Subirle de nivel Se ha registrado Ponerle un mote Genial A ver Por aquí hay alguno No Escorupis No los quiero ¿Qué sale de ahí? Este no te tengo Un whopper Creo que era Si Efectivamente Es un whopper No la hamburguesa Del Burger King No 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 Whopper Vente con papi Velozbol Y vamos a coger ahora También a Quatsai Como les digo yo Vale Perfecto Te vienes conmigo Un registro más Muchas gracias Delchoth Prez Ahí está Aquí hay uno Un Diglett Me quedan 19 19 Ni más ni menos Que 19 A ver Por aquí arriba Me queda alguno No Parece que haya ninguno Por aquí arriba A ver Si por aquí Está escondidín No parece estar Escondidito Por aquí Aquí ya entramos ¿Qué cueva es esta? Cueva con tienda Tengo todas las de cueva con tienda Todos los Diglett Así que perfecto Seta grande Un buen setón Cogemos esto Hola Delchoth ¿Cómo estás compañero? Vamos a capturarte Que creo que no te llega a capturar Quatsai Es que siempre que digo este Pokémon Me recuerda A padre de familia A Family Guy Así que te tengo Pues nada tío Un pulso dragón Y vete a dormir No le mato Agua lodosa Muchas gracias Víctor Flores Flores Perdón Muchas gracias por ese follow Vamos a hacerle Un veneno X Que creo que debería ser suficiente Ha evitado el ataque No me fastidies Pues mira No me la voy a jugar Te hago otro pulso Antes de que me mates Paso Paso de problemas ¿Cómo lo lleváis chicos? ¿Qué tal estáis? De 20 personas Me ha hablado Una de milagro Apenas tengo likes ¿Cuántos likes llevo? Es que no veo Nada Muy pocos Muy pocos likes Tío Podéis animaros Y muy pocos follows Vamos a ver Si encontramos Los Los diglets Que me faltan A ver Skorupi Ya te tengo No te quiero Por aquí Ya hemos visto Nuestro Vamos a rodear Primero Y luego nos metemos Liki Liki Yo creo que ya te capturé Mira Vamos de camino A por uno ¿Qué tenemos aquí? Gracias Eric Arenas Martínez Tú también eres Martínez Vale Nos quedan 18 Vamos a matarlo Yo creo que ya lo capturé Si no reguardo mal Si no reguardo mal Diki Diki A ver Confírmame si te he capturado Yo creo que sí Presión Sí, yo te tengo Pues vamos a hacerte un Cañón Dinamax Hazte un Cañón Dinamax Si me caes bien Te hago un Cañón Dinamax Este debilitito rápido 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 Fácil Liza el muchillo Bien puertecito Oh No le he matado una Pensé que le he matado ya De una Oye los latigazos De los Liki Ojito Vale Pues pulso al dragón Ya sí que debería matarle ¿No? Vale Se ha debilitado Y para tu casa dormir Compañero Kufu sube de nivel Es que me da 2200 puntos Para Kufu Y ahora es que no Tengo que Los que son así Última evolución Son Pokémon fuertes A ver si hay alguno por aquí A ver Debería estar Un poco sencillo Algunos de De los Diglet Tío De Rodeando y demás Faltan 18 No son pocos Lodo negro Que me viene espectacular Vamos a coger aquí El Los vatios A ver A ver A ver A ver Por aquí sale Por aquí no sale Ninguno camuflado Joder Que decepción A ver Tenemos este Objeto aquí Hierbalazo No sé que haces Tía Enreda Con hierbal Y lo derriba Cuanto más pesado Es el objetivo Más daño Vale De estos ataques Que a mi siempre Me cuesta mucho utilizar No quiero sacudir Esta Ahora mismo Vamos a ver Que la están peinando Rodeando esto No hay nada Vamos a seguir Rodeando Esta zonita Entiendo que En la hierba alta No sale ninguno Si no sería De un poco Piedra eterna Otra piedra eterna El búfalo Yo creo que ya lo tengo El búfalo Este Oh Mira que me parece Feo este pokémon Dance Parse Me parece Horrible Macho ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Contarme algo de vuestra vida Habéis comprado el DLC ¿Qué os parece el DLC? A mi me parece bueno Me parece un área silvestre Super buena Me parece buen spawn De pokémon Quizá en el mar Un poquito menos Se nota un poquito Que hay muchos entrenadores Y van los servidores Que a veces da Golpetazos El En el juego Pero me parece que Que bastante bien Bastante logrado Tengo que aún Hacer las torres Porque no tengo En el nivel que Que recomiendan Al Al este Tengo que hacer Lo de Lake and Rock También A ver esta Que me dice Un Within Galar Pues No sé si tengo Yo creo que sí Que lo he capturado Pero no sé si Ah no No lo tengo Me intercambié ¿Qué tal Oscar? Oye Oscar Puede que al final El lunes Haga directo Bosque Concentración Me faltan 8 Del bosque Puede que al final Haga el lunes Un directo Un poco Más largo Compañero Entonces Si hoy termino Lo de los Diglets Y mañana Hago lo de La torre Una de las torres Para evolucionar Al Kufu Puede que me anime Mira aquí hay otro Diglet Y empiece el lunes Ah no Claro El domingo No voy a hacer directo El domingo No puedo hacer directo Que tengo comida Mmm Que rabia Nada Olvídalo Hago directo Tal Pero no sé si empezar El juego Hago directo Largo No sé Creo que hay desafío De Clash Royale Que Hay uno Que igual hago esta noche Que espero que sea Cortito Creo que son Seis victorias Lo que hay que conseguir Igual me animo Si eso te escribo Por Twitter ¿Vale? Compi Vale Esto es lo que quería yo Así Bastante Más rápidos Tío A ver Por aquí Nada O no parece Vamos a coger Este objeto Que hay por aquí Provivir máximo Que mal no me vendrá En algún momento Por aquí arriba Espero que no me salga ninguno Porque tampoco Me estoy fijando Y me parecen Un poco altos Por aquí ¿Puede haber alguno? No Muchas gracias Raisa Shiani Gracias por ese follow No veo ninguno Por aquí Y me extraña Que A ver Vamos a coger Este objeto Ey ¿Había un objeto por aquí? No Lo soñé Vamos a capturar Este Pues como quieras Como te sientas más cómodo Sí Es que Lo que no quiero Tampoco es que tú Te quedes con las ganas De jugarlo Por jugarlo conmigo Tío Me daría mucha rabia Ah Si ya tengo a Corpis Mierda Creo que lo que no tengo Es la evolución Vamos Capturado Tenía que haberle matado Hola Nicolás No sé si Te sigue Pero No viste Hace dos días O así Los resubí a Youtube Se veía desde Desde Cuenca Se veía El El Wild Lord No sé si Lo pudiste ver O no Te recomiendo Que vayas a verlo A mi canal de Youtube Porque los resubí ahí Es Megatocho Se ve desde todos lados En serio Se ve Es un Mega edificio Tío Creo que este lo tengo Si lo tengo Vamos a matarlo Con un cañón dinamax Que me quedan dos Lo intenté capturar Y me aparecía nivel 80 No nivel 60 Nicolás Me apareció nivel Y sin querer Lo maté Sin quererlo Lo maté Con Lunala Un fallo mío Bastante gordo Pero es mega Enorme Y el que Hay que fijarse en el mar A ver si vuelve a salir Tío Porque es impresionante Tío Este Creo que lo tengo Pero vamos a comprobarlo Te imaginas que sale ahí detrás Ahora Si lo tengo Vamos a Tratar de matarlo Pulso dragón Y así también me supe Tornatus de nivel Creo Que con este ya No, no le mata No, no le mata No, no le mata O sea, golpe No da nada Me des un golpe Pues voy a quitar Eternatus Creo que de primer Pokémon El que no pienso poner es al Corbinite Tío Qué incómodo es llevarlo detrás Me estaba molestando todo el rato Ayer Creo que fue ayer A ver A ver Eh Pokémon Voy a poner a Rishafun De hecho Corbinite está Lo pongo Voy a poner a Zamacenta En verdad Me mola Zamacenta De aquí De aquí De la playa Ya tengo todo Este pequeño No tengo No sé si te tengo Me suena que sí Escudo recio Sí te tengo Vale Pues un triturar Y ya está Que poca habladores estáis Chicos Que poca habladores estáis A ver Humedal Ay El humedal Que temperaturas de cabeza Me va a dar Creo que este Venga loco Iba ir yo hacia ti Pero Yo creo que ya te cogí Bufalan Vamos a comprobarlo Sí Puso una boca a jarro Y vete a dormir Vete a dormir un poquito Me acabo de levantar Haces bien Haces bien El no jugar conmigo El no jugar conmigo Te viene bien Para descansar un poquito más Oscar Tienes que reconocerlo Que lo agradeces Y todo A ver Vamos a dar una vueltecita aquí Pluma músculo Pluma mente No veo ninguno por ahí Ahora vuelvo para abajo Voy a ir por las hierbecitas estas A ver si hay algo Mira Este no le quería dar Pero Si te pierdas de aquí Mejor Aquí hay un diglet Y me quedan ya trece ¿De dónde sois los que me estáis viendo chicos? ¿Sois del salvador? ¿Sois de México? ¿Sois de España? ¿Sois de vuestra casa? Me quedan doce Vamos a ir a por este Que hay que matarlo Hay que matarlo A bocajarro Ahí estamos Muertecito Luna la sube de nivel Y Riyabun también Hay que estar atentos a todo Enseguida se nos puede pasar uno Menta Por aquí arriba Puede salir alguno No parece Vale Ya hemos rodeado todo No Todavía no Aquí hay uno No tío Contigo no quería hablar Ahí ya estamos Me faltan ¿Cuántos son? ¿Once? Once Aquí hay otro Diglet Muy bien Amigo Me faltan diez Por ahí Por ahí a lo lejos No veo ninguno más Vamos a seguir dando vueltas Por aquí No, no veo pelillos Pelillos Están a mar Hierbas Revivir Piedra oval Piedra oval A ver Rodeando esto Camuflado aquí En estas hierbas Sí, te voy a matar Porque te me pones tan Pues yo soy de mi mamá No son los demás Buena Oscar Buena Yo ya no soy de mi mamá Yo ya no He crecido demasiado He crecido demasiado Vale Con esto me quedarán Nueve Y ya estamos Por donde entramos Así que ahora Vamos a ir un poquito más Rodeando Aquí está el prado Así que nada Vamos a ver Un poquito más Por el centro Y si veo que me rayo mucho Que no encuentro Pues me pongo Vídeo Y voy un poquito más A saco Por aquí me tiene que quedar Alguno Nah No te quería No me quería enfrentar a ti Compañero Qué decepción de Pokémon Tío Parecía así como Mejorcillo Tal Y cuando me lo pasé Me decepcionó bastante El chatuar No sé si el mío Ahora me salió muy malo O qué Pero Por aquí Vamos a tratar De ir rodeando Lo que vienen siendo Los mini laguitos Estos Por llamarlos De alguna manera Los humedales A ver si por casualidad Un Whopper No me apetece Enfrentarme a un Whopper Vale No hemos tenido suerte En este Vamos a ir por aquí Por el centro A ver si tenemos algo más De suerte Y vemos Los que nos faltan Es que si se camuflan un poquito En esto Pues como que no Pues como que no Turun 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 Qué velocidad tienes Amigo A ver Por aquí Por aquí no No veo No veo los nubes Que me faltan Me estoy rayando Tampoco quiero estar aquí 80 horas No voy a enfrentar Me voy a enfrentar a él Hola Sala Salo Puedes hacer que te No tengo Zacian en este En este juego Estoy en el escudo No me lo he pasado aún Tengo que hacerlo Tengo que pasar Con el Pokémon Del Del espada Al escudo La verdad Tengo que hacerlo Y tengo muchos Que me interesan Del otro Del otro juego Tengo que hacerme eso No lo tengo aquí Lo siento tío Mira aquí hay uno No lo había visto antes Me está siguiendo Zamazenta Será Asimilar Un tarrito de miel Qué rico La miel Dulzona ¿Te apetece Tradear Shinies? Hombre Siempre apetece eso Pero ¿A cambio de qué? Yo Estoy Contentísimo Si me das Algún Shinies Los que tengo Son Son regalos Así que No me apetece Fallarle a la gente Cuando se ha regalado Y ya se ha portado bien Conmigo Por aquí Por el centro Este arbolillo Tiene que tener Algún Sospechoso Pues parece que no A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí No hay ninguno Más Por aquí Seguro que hay Algún escondido No lo veo Zamazenta Es que me da Un poco de pereza La verdad Lo de No lo de Tradear Sino lo de Pasarme Mis Pokémon De uno De uno a otro Tío Me da un poquillo De pereza A ver A ver Turun 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 Me quedan 6 Aquí Pasé antes y no lo vi, tío Como iba de abajo a arriba Me quedan 5 Me quedan 4 Este no lo vi antes Me extrañaba a mí ya Que no hubiese aquí Faltan 3 No, no, no No, no El que estaba aquí ya lo cogí El que estaba aquí también lo cogí Por aquí también lo cogí El de aquí también lo cogí Este no Se me escapó Me faltan 2 Me falta 1 El de aquí ya lo cogí Y este Vale Hecho Perfecto Ahí está Ahí, vale, vale, vale Perfecto Pues todos los de El frescorcillo Vamos a ir a la entrada de aquí abajo Esto Esto Hecho Que era lo que más iba a tardar Porque eran 20 Liki Likitum Likitum Amigo Likitum Ya estamos Una bocajarro Que es el último que me queda A ver A ver que me dice esta No, no El del Wisin no lo tengo Bosque Concentración Vamos a hacer el Bosquecillo Concentración Muchísimas gracias Zuni Por ese follow Que se agradece muchísimo Perfecto Perfecto Espérate Que quiero capturar Este Pokémon Que no lo tengo Laurontus Que no te tengo Tía Es un poco Raro No es feo del todo Pero es raro Laurontis Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Pacacita Se viene Vamos a quitar ya el mandito Ventilador Ventilador Y me sube Dos mil Puntitos Está bien Está bien Está bien Está bien Es tipo planta No es bicho Pensé que era bicho Vamos a coger Vamos a coger esto De aquí Que nunca sobra Oh Un Tangrow Es claro Que quiero Que te vengas Para mi Aquí Pin Compañero Como no voy a querer A mi Tangrow Me mola más tanguela Que la evolución La verdad A nivel del diseño Tenéis que reconocer Que es bastante Más bonito Tanguela Kufu Sube de nivel Espectacular Dos mil doscientos puntos De experiencia Lo registramos No lo había Registrado todavía Así que me vienes Perfecto Que es este Un Benipede Creo que lo tengo No estoy cien por cien seguro Benipede Benipede Vaya bichejo Si que lo tengo Así que Titular Venga Benipede Estás muerto Pocos puntos De experiencia Trescientos Y poco Son poquitos Vamos a coger Esto de aquí Seta grande Aquí estamos Con este Diglett Y vamos a ver Sale algún Pokémon interesante Tanguela No lo tengo Así que Me viene bien Ahí ya estamos Velozbol Y vente conmigo Vente conmigo Que quiero que estés En mi equipo Ahí está Poner un mote No quiero Transferido A ver Vamos a ver Por este Diglett Turun Tururun Hay aquí Otro Diglecito Eres Mío Vale Sigamos Por aquí Hercross Creo que no te llega A capturar Creo que no te tengo Vamos a ver Si lo consigo No lo consigo Es el masculino No es el femenino Y no lo tengo Vamos a ver No tío Me vas a dar la turra No me des la turra Con lo bien que me caes Hercross De los Pokémon bichos Creo que es el que Me aparece mejor Yo creo que no le mato De una cuchillada Pues sí Me temo que sí Que le mato A ver si me sale otro Que lo tengo que capturar Ya he matado a dos Diglett Diglett A ver Este no lo tengo Así que O creo que no lo tengo Oranguru sí Creo que sí No sé si en este juego O en el otro Creo que sí Vamos a ver Si lo tengo Si Si lo tengo Vamos a matarte Lo siento Oranguru tío Me caes bien Pero Así es la vida Hay que debilitarte Conseguir la experiencia Subir a Kufu Yo creí Como dice mi madre El Krake y el Penseke Son los amigos del Tanteke Me queda el último Vamos a por el ultimito Vamos a coger este objeto Mini setita Mira Sin quererlo La pre-evolución De Volcarona Vente conmigo Larvesta Que no te tengo Larvesta tía Me seas pesado Es que soy nivel 83 Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a Kufu No me quiero arriesgar Espero que resista a Kufu Porque si no me voy a cabrear ¿Qué queréis que os tira? Que resiste Que no le mate Voy a hacerle Yo creo que no le mataron A Bocajarro Poco menos de mitad de vida Como le hagas ahora A un crítico Te mato Kufu Lo siento Amigo Te saco de aquí Lo que no Mierda Tenía que haber Aunque haya muerto Tío Como haga otro Se va a debilitar Me voy a cagar En todo lo cagable No hagas otro doble filo Por favor Amnesa Sube la defensa especial Que me la pela un poquito No creo que esta Hace aquí No, no, no Mierda Dio Y se suicida Ah, pues no Ultra bola Uno Dos Tres Y la arvesta Se viene conmigo Pues tengo entendido Que es un Pokémon Difícil de encontrar Así, eh Que salen más Volcaronas Que larvestas Tengo entendido No lo sé El que quería antes Un Volcarona Hola JP Hola el Master Me acaba de salirse ahora A Shiny Y me fastidia muchísimo No poder atraparlo Hombre, pues me parece Logiquísimo Que Que te fastidie Tío Pero Si se mata Cien veces Vamos a matar a este Si se mata Cien veces Un millón de veces Perdón Hace ahora Te lo dan El propio juego Te lo da Y Shiny Perdonad por No haberlos Leído Pero sí Vamos a hacerle Un embate Supremo Una cosa Creo que me voy a Suscribir Pero aún No puedo Igual En Julio O en Agosto Joder Macho JP Pues me fastidia Que me digas esto Porque Me voy El día 25 Me voy De vacaciones Y no sé Cuando volveré A hacer directo Así que Me da mucha Mucha rabia Tío Porque voy a estar Todo el verano Fuera de casa No creo Que haga directos Y si los hago No sé De qué los voy a hacer De Nintendo Switch Sí que podré Porque me voy A llevar el portátil Pero Y de Cosas Yo Clash Royale Brawl Stars Sí Pero cosas de ordenador Que me consuma Muchos recursos Yo que sé El Minecraft Yo creo que sí que podré Pero Me da mucha rabia Que me digas esto Porque No creo Que pueda A ver Chansi A ver ¿Dónde está el puentecillo? Me he perdido un poco Yo crucé Ya te tengo Y tú no me darás Apenas más Hercules No te tengo Sí Me da rabia No te voy a engañar Me gustaría que te suscribieras ¿Qué quieres que te diga? Aparte tú eres de los que está aquí siempre Pero Lo entiendo Perfectamente No quiero engañar a nadie No quiero que te suscribas Para que después No haga directos Y digas He tirado el dinero No Si te quedas A mí me gustaría Que lo pudieses Rentabilizar Es mi No A ver El lunes El lunes voy a hacer En principio Creo que voy a hacer Directo Largo Capturado ya Heracruz No quiero mote No quiero tal Es un Pokémon Que me gusta Tío Y nunca He tenido Su mega evolución Tío Una hiper A ver Tengo que Volver para atrás Tengo que volver Al Al puentecillo ¿Dónde está el puente Por el que cruce? A ver Vale Que ya me estoy Yo aquí Rallando Tengo que venir Por aquí Ya te tengo Aranguru Vale Y aquí Gracias por ese Por ese host Compañero Muchísimas gracias Por ese host Se agradece En el alma Vale Pues estaba Estaba justo Donde estaba El último Ni me he fijado En el Vale Aquí tenemos El último Diglett De este Maravilloso Bosque Así que Genial Y maravilloso Vale Vamos a ver Vamos a ver un momento El mapa Si voy por aquí Llano de entrenamiento Creo que va a ser Mi siguiente Destino Vamos a cruzar Tangela Pikachu No quiero Pikachu Vamos a intentar Vamos a matar Vamos a matarlo Y ya te tengo Pikachu Y ya ching Pero encima Te lo regalan Sabes Pika 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 El host del día Si El primero Espero que no el último Vamos al llano De entrenamiento Vamos directillos Al llano De entrenamiento Oh Esa es mi intención Creo que tengo Que cruzar Este puente ¿Y dónde está El otro puente? Creo que tengo Que ir por este lado Por aquí ¿Qué Pokémon rojo? Ven y pede Pikachu No des la turra Te acabo de debilitar Y aquí está El llano de entrenamiento Este ya es uno ¿No? Si es que Te lo ponen fácil Tío Te lo ponen fácil Entras en el llano De entrenamiento Y ya tienes uno Si es que Si es que Si es que Este Pikachu Me quedan 14 A ver Taurus Taurus No sé si lo tengo A ver Esperad un momento El que no tengo seguro Es el El este Millones de gracias Maris Ramírez Muchísimas gracias C ahora C ahora No voy a Ponerme ahora A luchar contra C ahora Intenté ya El Machamp Igual lo intento luego Milton ya te tengo Este no lo tengo Tum 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 David ¿Cómo estás compañero? Otro día más por aquí Millones de gracias chavalote Tum Vamos a tratar de capturarlo No sé si de este también sale la La evolución El Scissor Estaría Estaría bien Tío No me lo pierdo por nada Ojalá fuese siempre así tío Y todo el mundo Dijes eso Nada Mucha experiencia eh O se nota que existe Scissor Tum 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 A ver Por aquí Tum 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 Joder macho Ahí Un tubérculo Kingler Que ya te tengo tío ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Cago en la mar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerle Un embate Supremo Joder es que al final Me he enrollado eh Me he quitado 31 Nada más Tío Quería quitarme Quitarme los 56 Hoy Pero me da a mi que no voy a poder eh Al final entre capturar He perdido el tiempo ahí Son muchos diglets Pero joder Aún así Creo que media hora me queda En ese árbol hay un diglet Vale Eso lo voy a decir a mis amigos Te lo prometo Se agradece Se agradece A ver En este árbol hay uno Pero justo está el tío este El Ethan Ethan Hawke Ethan Hawke Igual los queda a vosotros Un poco tal Oye Peñazo de tío Me faltan 13 A ver ¿Dónde hay? Como un río El Pokémon Heartcross Tío Estoy buscando algo concreto Porque tengo aquí la chuletilla Kangaskhan Kangaskhan Como me mola Kangaskhan tío Kangaskhan Seguro que esto es de suerte eh Como me salga ya un Blissey Buah Me gusta muchísimo más la bici blanca Que la Que la negra tío 100% 100% Pero 100% Velozbol Uno No tío Nunca No me lo mates eh Kangaskhan A ver Me la juego Una cuchillada Son 24 niveles Vale Bien 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 Está mucho mejor Me parece a mi La bici blanca No sé vosotros que pensáis Pero a mi me parece que la bici blanca Está mucho mejor Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Venga Vente Vente conmigo Vente conmigo Kangaskhan Uno Dos Tres No tío Como molaba cuando te salía Kangaskhan en la zona safari en el primer Pokémon Igual que Tauros Era Era brutal Te daba un subidón ahí porque era tan chungo de conseguir Y lo tenías tan limitado Es que molaba mucho la zona safari del primer Pokémon Era brutal Riyabun sube Tu tu tum Tu tu tum Nuevo registro No sé por qué no hicieron más cosas Solo la mega evolución de esto Con este Pokémon Tío Yo creo que Podían haber hecho Una pre Perfectamente Que molase A ver Joder cuánto Tauros sale aquí arriba Un Gold Duck No tengo Gold Duck Pero es que quiero ir a Por lo que quiero ir Tío No voy a matarlo Voy a pasar De Lilliput Quiero que sea quitarme Estos Quince Aquí hay uno Regresa Perfecto Vamos por aquí Aquí está el otro Por aquí hay otro Por aquí hay otro Por aquí hay otro Ahí estamos Vamos a dar las gracias al señor Fausto Hernández Millones de gracias compañero Si estoy Tengo aquí la chuleta puesta Pues creo que no te tengo Así que voy a Ya que me has interrumpido Voy a por ti Voy a ir a por ti Compañero Veloz volt Me quedan ya solo 32 Veloz volt Tío Erdier Nuevo registro En una Pokédez 1500 puntos Que me da para Kufu Tu 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 Joder Tauros Tauritos Así compruebo Más que nada Compruebo Si te tengo O no te tengo Tío Parece que está borracho Con ese movimiento de cabeza Nos parece Pues no te tengo Tío Pues a ver si te vienes Un poco Un poco Un mucho Diría yo Mucho Que ataque ha sido Ese que mola Muchísimo La animación Ojalá He llegado tarde No lo he visto Me la juego Rojito Golpe Golpecito Rico Rico Ultra bola Sara pro Mira Cuando Breath of the Wild Que buen juego Tío Nivel 57 Ya de Kukum Me recomendaron 65-70 Para irme a las torres Pero bueno A ver Por aquí Aquí está el otro Diglett Gracias Compi A ver Me faltan 8 Vale Vamos a coger Este Objeto Piedra Pómez Pero si eso Es para rascarte Los pies Las piedras Pómez Me ha faltado Este de aquí Me faltan 7 Vamos a Cruzar el laguito Por aquí Aquí Joder macho Odio la bici Para esto Con Ichiwa Vete Mete por ahí Paquete de setas Que pesado Faltan 6 Diglett Hay uno Aquí Hay uno Por aquí Mierda Scyther Scissor No te quiero a ti A ver Me sorprende Me salió el otro día Un Magneson Que lo normal Es tratar de evolucionarlo Patatín patatán Que suele costar Evolucionarlo Pero es que Me sorprende un poquito Muerto Muerte y destrucción A este Scyther Tiene que estar Como por aquí Aquí Vale Vamos por aquí Abajo A la playita Aquí Al final De la playa No solo Estoy cogiendo Los Diglett Sino que Aún encima Estamos Capturando Buenos Pokémon Vamos a ver Que incursión Es esta Charizard Tío Interesante Charizard Invitar a Otros jugadores Cambiar Joder Charizard Tío Este Es que es Nivel 24 No tengo Ninguno De agua De buen Nivel Nivel 60 Con surf Podría intentar Con este A ver Es que me suena Que tengo Alguno Puedo intentarlo Con este Y hacerle Chispa Todo el rato El Voltum No es mal Pokémon Este Yara Es nivel 60 Tiene Hidrobomba Nivel 60 Tiene Hidrobombo Voltum ¿Qué decís? Voltum No Sí Estoy en Facebook También Y Lapras Este Lapras Nivel 60 También No Creo que voy a ir Con Vamos con Este Este No Fuera Sí Este Vamos con Yara 2 Es que la defensa De este Es 116 157 Mandíbula Firme Objeto Imán Vamos Venga Voy a darle Chispazos Por mi Todo listo Quedan 60 Segundos ¿No has pensado Jugar Call of Duty Mobile? Lo jugué En su momento De hecho Hice algún Vídeo Que otro Sí Lo juego En la tablet Normalmente Bueno Lo jugaba En la tablet No te voy a engañar Quiero Quiero empezar Ya Es un juego Que me mola Call of Duty Siempre me molo Siempre No se me dio Excesivamente bien Pero Sí que se me dio Bien Vamos a ver Si logramos Capturar A este Dinamax Maxi Tormenta Maxi Tormenta Conectando Por favor Espera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos suerte Lo conseguimos Ataque rápido No me fastidies Maxi Tormenta Vale Le quitamos Bastante Ponemos El campo Eléctrico Acorralado Se ponen Los escuditos Lo protege Milotic Surf Me gusta Me ha hecho daño Tío Es que el surf No se da cuenta De que hace daño A todos O que pasa Que gallamarada Le mata Es que no se ha hecho daño Tío Es que Hay que ser tonto Rodea todo de llamas No mola Ha usado infierno Uff Hemos evitado el ataque Que me ha hecho daño Ah Joder Las llamitas Tío Pues no me molaría nada Que me matase ¿Qué queréis que os diga? Millones de gracias Camper Jacky Bueno Camper Jack Youtube 2018 Mierda Que he hecho Estoy dando todo el rato La No hagas otro Surf Rockrath Creo que se lo tengo uno Rockrath Te puedo capturar Creo que se lo tengo uno Me mata ¿No? Después de este ataque Me mata Cago en su madre Me mata esto ¿Verdad? Uff Me deja 8 Vuelve Libby Pero me voy a morir yo Quiero hacerle mi último Ataque tío Maxi Tormenta Que le voy a dejar a nada Me va a matar De este turno Vale Es que si no me mataba Si no lo mataba yo Me mataba él Atrapar Una Ultra bola Turno gol Ultra bola Esta vez no te me escapas Tío Ya lo tengo Pero Siempre mola Espero que esta vez No se me salga Tengo uno Shiny Y Tal Si 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 me Rockrath Te lo busco ahora Pero yo creo que tengo Mínimo uno Porque lo capturé Tengo que capturar más Porque me gustaría No quiero Mote Tal Porque me gustaría Tener todas las evoluciones De esto Espera Que salgo de aquí Cojo este Rockrath Tiene que estar como en la 7 O en la 8 En la caja 7 o 8 Rockrath Mira Aquí tengo Tengo uno Aquí tengo uno Yo te lo doy No tengo ningún problema No está ni evolucionado ni nada Creo que solo tengo uno Si me encuentro con otro Vale Vamos intercambiando uno Y ahora me cruzaré con otro Y tal Vale Si quieres Ponme código Lo que sea Y yo te lo Te lo doy Vale No tengo ningún Inconveniente Vale Vale compi Este no lo tengo Vamos a cogerlo Yo sin ningún problema Charote Tengo toda la Pokédex completa Y la Pokédex Shiny Me darías cualquiera De verdad Porque yo que sé Un Solgaleo Shiny Me molaría mucho Ah se ha escapado Solgaleo Shiny Un Arceus Pero si se puede tener Arceus Aquí En este Que sorteaste ayer Pero ayer amigo Escribilo bien Por favor Me daña la vista Verle la ayer Así Escrito ¿Cuál más Se puede tener aquí? Kyurem Solo me quedan repetidos Kyurem Shiny Y Jirachi Shiny Pues Venga Uno de cada Uno por cada uno Te capturo ahora el otro Y ya está Kyurem Kyurem Vale Capturado Vale Pues Ponme el código que quieres Y ahora voy A por el otro A ver Que hay uno por aquí A ver El Vale Vale Completado Sobra un número? No No, no sobra ningún número A ver Intercambio Establecer código 8 1 4 1 2 1 5 2 Que manera más gratuita tiene este chaval también de De hacer De esto en su canal Que no me importa Hay tres personas viéndome Tampoco me voy a cabrear ni nada por el estilo Que me voy a llevar algo a cambio ¿Sabes? Vale Vamos a por otro Rockraft No puedo ¿En qué caja dijimos que estaba? Estaba en las 7 ¿No? Sí Aquí está Rockraft Perfecto Videos ¿En qué canal haces tal compañero? ¿Por qué no? Intercambiamos Gracias Gracias por ser Kurem Pero en YouTube Hola Rules ¿Cómo estás compañero? Pues ahora te voy a por otro Rockraft Quiero tu tarjeta Vale Sí Vamos a dar por finalizado Voy a por otro Eh amigo Yo no he escogido eso Ha sido tú Igual el Kurem es de estos que no se pueden utilizar ¿Qué quieres que te diga? A ver Te voy a ir rápida por este A ver Ahora me das un 6 Y normal ¿Qué más te da? Si te sobra el Hirachi Soy un hacker normal Pero nunca doy legendarios Que no funcionen Ni nada No mierda No mierda Pikachu No mierda Pikachu Gracias Raúl un Mr. Meinstein y... no de Galar, no tiene por qué ser de Galar. A ver cómo se salía de aquí, por aquí creo que es. ¿Vale? No... Este ya lo tengo. Y este Rock Ruff creo que salía por aquí. Sí, aquí, mira. Aquí lo tengo. No, no juego Fortnite. Es que... soy muy malo, tío. No... no hay más. Y en la Nintendo Switch me desespero porque está fatal... Fatal optimizado, tío. Soy muy torpe, tío. Con los dedos soy muy torpe. Entonces... No sé si preguntabas de jugar en la Switch o al ordenador o tal. Soy muy torpe. No te quedan. Pues dime tú un Shiny que quieras. Toxapex. Creo que no tengo... A ver, tengo Toxapex. Pues... creo que no tengo a Toxapex. Sí, sí que lo tengo. Eh... pues dame a Toxapex mismo. Me da igual. Ya lo tengo, pero me... me da igual. Eh... no sé, no tienes... Alguno que... no tenga... yo qué sé. Ah, me da igual. Un Zacian. ¿No tienes a Zacian? Me da igual que no sea Shiny, tío. Pues no lo tengo. Venga, pues Vaporeon. Venga, pues Vaporeon. Asignado. Mira, no tengo... Pensé que lo tenía, tío. Pues he evitado cogerlo. Venga, el código de antes. Compañero. Vale. Tengo que ponerlo... ¿Dónde está? El código de antes. Aquí está. 8... 1... 4... 1... 2... 1... 5... 2... Ahí estamos, compañero. Muchísimas gracias por tu aportación Shiny. En este momento. Puedes pasarte siempre que quieras. Yo intentaré aportarte lo que pueda. Y... Al final, pues mira. Hemos conseguido unos cuantos... Biglets. Me quedan sólo 10 Biglets. En la ruta desafío... Te ayudo también puedo... Si puedo con la poquete. Pues yo encantado, tío. Me quedan sólo 10. Ahora a ver en qué caja está. Estará... Aquí. El último. Dime alguno que no tengas. Me faltan muchos, tío. Tengo que pasarme muchos del Pokémon Espada. Que ahí conseguí bastantes. Entonces... Es un poco feo, en verdad, Vaporeon Shiny. Ha sido... Lila, Morao... Lila... Morao es lo de arriba, yo creo. Tururum... Dragalgue... No. Creo que no. A ver... Cuenca Arenosa... Tus gracias... Te he dado ya las mil gracias, tío. Millones de gracias, tío. Millones de gracias a ti. Alguien... Tengo yo... Ah, con buenos y uves no. Pero yo tenía Togex. Camper. Millones... Millones de gracias, chavalote. A ver... Me quedan los de Cuenca Arenosa... Que entiendo... ¿Qué es esto? No puedo volar a... Esta torre, tío. Joder, macho. Que pereza. Eh... Cuando quieras hacemos negocios, eh... Camper. Te buscaré en Youtube. Que veo que... Tienes la cuenta de Twitch, pero no tienes... En Youtube... No tienes el enlace, aunque sea... Completa tu información para que la gente... ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero venir por aquí. Esperas que la gente se pueda redirigir a tu canal, tío. No sé si eres muy grande, si no... Encantado de conocerte. Ya... No sé si sigues aquí, pero... Encantado de conocerte. Y millones de gracias por tu aportación... Zaini... A mi... Mi canal. ¡Mira! Una guapa. Acabo de decir que no... ¿Vienes o no? Ahí está. Sí, me quedan sólo diez. Pretendo... Pretendo conseguirlos ahora. A ver si... Si puedo. Vamos a buscar un momento... A Camper Jack. Pensé que tenía este. Pero no. Vamos a buscar a este. Quiero... Tengo curiosidad por conocerlo. Camper Jack. 217 suscriptores. Vamos a hacerle una cuchillada. Me mato tío. Qué pena. ¡Tututututum! ¡Tutututum! ¡Tututum! 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 Pues mira. No me voy a enrollar. Voy a conseguir ya todos... Los estos. No me faltan. A ver. Estoy en el lleno de entrenamiento. Eh... Me cago en la mano. Aquí. Una ultra bola que siempre viene bien. Ah, vale. Coño. Me voy a coger ese Golduck. Sólo voy a coger Pokémon que... Ruta desafío. Vamos a coger... Los cinco que me quedan de ruta desafío. Son uno de ocho. ¡Tutum! 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 A ver. Dame un momentito. A ver. Que me den rollo. A ver. Que me den rollo. A ver. Giro este objeto. Vámonos. Vámonos. Piedras duras. A ver. A ver. Ah, y aquí ya puedo volar. Porque no había venido. Cuando ya conseguí a Kufu. Había venido antes. A ver. Como saliendo de la cueva. Tengo que ir. Saliendo de la cueva aquí hay uno. Mira, ahí tenemos otro Rockraft. Muchas gracias Josh y Johanna. Gracias. No, simplemente es el aspecto. Simplemente es el aspecto y ya está. Me faltan cuatro. Uff. Un Salamence. Un Salamence. Ojito con el Salamence. No sé si lo... Salazel. Salazle. Perdón. A ver. Creo que lo tengo, en verdad. No, no lo tengo. Pues vamos a tratar de capturarlo. En un momento. A ver si tengo suerte. No, tío. Cabe una mano. Vamos a hacerle una cuchillada. A ver si no le mato. Espero que no, eh. Es que ya tengo mucho nivel con... Sí, lo mato. Joder. Tengo que sacar a este de primeros porque ya tengo mucho nivel. Pues nada. Vamos a coger este. No quiero... Guarde. Tou-ru-rum, tu-ru-rum. Tad Syndex. Vamos aquí. Y en esta piedra hay otro. Me falta encontrar dos más. Vamos a volver a subir. Creo que el de aquí ya lo tengo. Sí, el de aquí ya lo tengo. El de esta piedra no lo tengo. Me queda uno. Que no sé si estará aquí arriba. No, este de aquí ya lo tengo. Vale, pues vamos a bajar. Este ya lo tengo. Me quedará uno aquí arribita. Aquí, vale. Estos los tengo. Bueno, ruta desafío conseguido. Y nos vamos a la cuenca arenosa. Nos vamos a la cuenquita arenosa. Vale. Cuenca arenosa. Eh... Ojalá fuera... Cuenca arenosa puede llegar desde aquí. Vale, tengo que bajar y meterme por la cueva. Eh... Todavía no lo tengo. Tengo que... Voy a ir a la torre del agua. Yo quiero el de... El de agua. Skarmory también está ahí. ¿Qué Pokémon era ese? No te quiero. Ahora mismo. El día de entrenamiento. Ahí está. Nos metemos por aquí. Es que como me dijeron que tenía que tener... Rollo nivel 65 o algo así. Si me lo das, sí. Por supuesto. Rules. Quiero uno brusco. Si me lo das, por supuesto que te lo acepto, tío. Ponme tal y yo... Encantadísimo de la vida. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir... No voy a ser yo el que te diga que no lo quiero. El de aquí detrás ya lo tengo. Ya lo encontré. Este no lo tengo. Así que... Perfecto. Por aquí hay otro. Me salió un Riperior el otro día. Y no lo cogí. Y tenía que haberlo cogido. Bueno. Creo recordar que me salió un Riperior y no lo cogí. No estoy ahora 100% seguro. El de aquí sí que lo tengo. Perfecto. A ver. Al lado de este árbol. Por aquí. Por aquí tiene que haber uno. No sé si me lo está tapando esto. Konichiwa. Vete por ahí. Muchísimas gracias. Cmambo. A ver. Vamos a intercambiar. ¿Y qué Pokémon quieres? Porque yo no... No tengo así gran cosa. Dos, cinco, seis, ocho. A ver. Pues por aquí. Puede que ya lo tenga. Dame lo que quieras. Pues... Pues te voy a dar a Tangela. Si no te importa. Joder. Gracias, tío. Se agradece en el alma esto, eh. ¿Y cómo es que tienes dos? Sale de... Salen con huevos esto. No sé si se puede conseguir huevos de este. Hola, Josep. Yo tengo los cascos Dragon War Auditionos Gaming Pro. Eh... Estos son... Eh... Los SteelSeries Arctic... Arctic 7. Hola, André. Pues bastante bien aquí. Hola, Lisette. Eh... Que si tengo... Home de pago. Eh... No. Me puede regalar estrellas. Eso sí. Pero home de pago... Aquí no. Te podrías poner en... ¿Cómo se llama esto? Ahí me saldrá en Twitch. Estoy al mismo tiempo en Twitch. Si quieres... Te podrías poner... ¿Qué quieres que te diga? No se puede conseguir... Eh... Ostras, esto es malísimo. Conseguir más. Porque... Como... Si... Bloquearan las torres. Ah... Vale. Ni idea. Me faltan dos. Vamos a coger este objeto. Vamos a... Aprovechar... Coger ese Marwak. Que creo que no lo tengo. A Marwak. Vale, pues... Pero se podría tener por huevos. El Kung Fu. Ah, sí. Tengo a Marwak. Pues no lo voy a matar. Que me tengo que ir. Que ya he escuchado a mi niño ahí. Epa. Que no quiero a... No te quiero hablar a ti. Una perla está muy bien. Muy bonito. Ahí está. Pues Andrés, estoy bastante bien aquí. Tratando de terminar de conseguir los Diglets. Creo que ya va a ser... Eh... Me falta uno. Creo. Si no recuerdo mal. Mira que pequeñito. ¿Veis que pequeñito me... Se ha quedado ahí el... Raidon. Mini Raidon. A ver, creo que el de aquí arriba ya lo tengo. Sí. Aquí abajo... Ahí había otro. Sí, el de aquí abajo ya lo tengo. O no lo veo. Y entonces me falta uno que está aquí. Y si... No recuerdo mal... Creo que ya deberían estar todos. Así que... Así que... Vamos a terminar... Esto... Volviendo a junto del... Tipiño. ¿Vale? El... Amiguito. Vamos a volar... Aquí. Cogemos el taxi volador. Es decir, cuando consigues... Tal... Tuyo... La torre que te pasas... Está vacía... Y la otra torre... Se te bloquea al tener... La otra forma. ¿En serio? ¿Qué coñazo? ¿No? Qué mal. No conozco los Dragon War, en verdad, Josep. Cero, cero, cero... Vale. Pues ya puedo hablar con él. 56... Digles, I'm recosado. Vale. Un Rowlet. Ya lo tenía. En verdad, ya lo tenía. Pero se agradece. Se agradece... No, no, quiero, no quiero. Si no me fallan las matemáticas... Yo diría que han regresado un total de... 151. Ya tenemos los 151 Diglets. Toditos Diglet. Parece que te mereces el respeto de haberlos encontrados todos. Vale. ¿Me lo va a dar? ¿O qué? Me da un poco de lástima, pero bueno. No puedo hacer otra cosa que apoyar su decisión. Vale. Cuídalo bien. Pues me quedo con este Diglet. Y ya está. No queremos ponerle tal, transferido. Bueno, pues con esto terminamos el directillo de hoy. Vamos a venirnos aquí. Vamos a tratar de conseguir el Machamp. Vamos para allá. Cambiamos Pokémon. Vamos con Corbinite. Si viene alguno. Bueno, yo mientras tanto me despido por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Que yo he encantado de teneros por aquí. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero de los pronto en el siguiente directo. Pero mañana, normalmente estoy sobre las dos y media hora española. Trato de hacerlo todos los días. A partir del día 25 sí que voy a tener un poquito de vacaciones. Me voy por ahí, ya que estoy en el paro y mi mujer se está de ERTE. Vamos a tener un veronito tranquilito con nuestro niño. Pero bueno, hasta el día 24 todos los días haré directillo. El lunes haré un directillo un poquito más largo. Y espero veros por aquí. No sé de qué los voy a ir haciendo. Pero bueno, se agradece que estéis aquí. Se agradece que habléis, que tal. Y nada, encantado de teneros por aquí. Millones y millones de gracias.